Duna presenta Información Privilegiada, Auspicio de BCI, Brooks Brothers, Independencia Líder en Inversiones Inmobiliarias, Avas Group, Inmobiliaria Almagro, Euroamérica, Entel, MCC Inversiones Globales, Metro Bolsas de Metrogas y CBRE. Duna, sonidos de tu mundo. Duna, sonidos de tu mundo. Buenos días, les saludo a Cristian Camus en este día lunes, sándwich para muchos y de trabajo para otros, para los menos. Bueno, o sea, hoy día las calles están, alguien dijo por ahí al 20%, al 20% total, diría yo, porque no había nadie. ¿Sí o no, don Cristian Allende? Buenos días, don Cristian. Muy poca gente en las calles. Sí. Somos pocos los que estamos, Santiago. Sí, por suerte. Sí. Ah, porque hoy día le hablamos a unos poquitos nomás que andan por ahí. Exacto. Qué rico haberse tomado el sándwich. Pero bueno, a veces no se puede este día lunes, que empieza ya el cierre de la temporada de resultados en Estados Unidos. Vamos a estar conversando eso. Por eso está también la polémica, no sé si artificial o no, pero la polémica final, que yo nunca me había tocado tanto, entre el ministro actual de Hacienda, Felipe Larraín, que tengo entendido que hablar a las 12 después de que el ministro Izaguirre estuvo acá en el programa Hablemos en Off, estuvo como de 8 a 8 y media, conversando de esta polémica que siempre está abriendo el ministro Felipe Larraín, que según ellos son, según Izaguirre dijo en la mañana en el Hablemos en Off, que eran amigos, yo no sé si serán tan amigos, pero la cosa es que Izaguirre estaba un poco ofuscado, ofuscado con su amigo y dijo que ya esta vez le ha dado un poco lata llamarlo. La cosa es que sea lo que sea, porque el ministro, unos dicen que eran gastos comprometidos, otros dicen que son gastos, que son presiones de gastos, pero mi intuición dice que finalmente el gobierno anterior igual metió bastante más gastos, gratuidad en la educación y funcionarios públicos, un montón de cosas que se saben, son información objetiva y que por otro lado hizo una reforma tributaria que no ha recaudado lo que se necesita, por lo tanto en simple mirada de arriba ahí, y el país digamos creció mucho menos que lo que pronosticaba el mismo ministro Arenas, que decía que el país podía crecer al 4% y creció al 1,6, 1,7, y por lo tanto claramente, con matemáticas simples e intuitivas... ¿Algún efecto tuvo toda la reforma del gobierno anterior? Falta plata, falta plata, y el ministro actual tiene el deber de plantear que efectivamente falta plata, y por eso está pidiendo autoridad a los ministerios, pidiendo que gasten menos galletas, que anden menos en autos, que no cambien el auto, que no contraten tanta gente, y bueno, está en todo un plan de austeridad fiscal, y para que ese plan resulte tiene que poner los puntos sobre la idea, como decir que hay 5.000 millones de dólares que faltan, que faltan y que hay que buscarlo en algún lado, y ese es el deber del ministro de Hacienda. Yo no creo que el deber del ministro de Hacienda sea tirarle... ¿Usted está peleando con el ministro de Hacienda anterior? No, no es lo que quiere, sino que está haciendo la pega nomás de poner una advertencia para decir que internamente incluso se necesita ahorrar plata. Exacto. Algo ayer también dijo el presidente en la entrevista en el Mercurio, respecto de la situación... ¿Qué es lo que dijo el presidente? Que también había que hacer ciertos ajustes y que el gobierno entrante va a tener menos, menos plata para poder realizar su mandato. Sí, pues se está poniendo el parche que hay que ponérselo, o sea, esa cuestión es una cosa que comprometiste mucho gasto, que no lo van a poder retroceder. Exacto. Tenís que ponerlo, plantearlo, cosas que puedan, digamos, tener justificación las medidas que estén tomando. Bueno, eso con respecto a esa polémica, vamos a estar hablando también más rato, se va a incorporar acá Sebastián Barli y eso para conversar de los reportes de alguna empresa en específico. Como por ejemplo Apple, que reporta mañana que es feriado acá, pero bueno, que en Estados Unidos trabajan. Y hay muchas bolsas mundiales, a nivel mundial digamos que van a estar cerradas, cerrando el día del trabajo que justamente... Yo nunca he entendido bien el día del trabajo que no se trabaja, lo cual es un agrado, pero... Exacto, parte de los términos que tenemos. Oye, ¿hay marcha mañana o no? ¿Sabés quiénes deberíamos marchar? Nosotros. ¿Por qué? Porque sí, protestando por todo. Avísame, yo te puedo ayudar a acompañar. Que dice, vamos a hacer todos robar la marcha. No, si tenemos harto hay que quejarnos. Pero nosotros somos calladitos, la comemos así, bien callados. Bien, vamos a ir a algunas noticias y vamos a ir comentando estas cosas. Que en este día lunes, siendo las 9.13 de la mañana. Pulso abre con la participación de mujeres en directores de empresas. Ipsa cayó a 6,3% desde el 7,3% del año pasado y lejos del 20% de la media de los países OCDE. Dentro de las 40 empresas que representan el Ipsa, solo en 16 hay mujeres, donde Colbún lidera la lista con 3. Seguida por Falabella, Ripley y Banco Santander con 2. A esto se le suma que de las 21 mujeres en total, varias de estas pertenecen a la familia controladora. Como es el caso de Paola Acuño en Falabella, Débora Calderón en Ripley. Otras como Susana Query están presentes en más de uno de esos directorios. Faltan mujeres. A mí, mi opinión, en el directorio faltan mujeres. O sea, siendo un organismo que tiene que tener más variedad, digamos, distintos puntos de vista. No necesariamente es un organismo ejecutivo. Es un trabajo que muchas veces necesita la visión de la mujer. Exacto. Yo creo que todos los directores deberían haber por lo menos una mujer. Yo creo que hay mujeres muy capaces y... Y sería más detenido también el directorio. Exacto. Cosa de tiempo, yo creo. Es que el tiempo no va solucionando el tema porque imagínate que un año u otro la cuestión retrocedió en un punto. La participación de las mujeres. Sí, pero se están renovando los directorios en este minuto. ¿Sí? Sí. Puede ser que tengamos alguna sorpresa. Ojalá que al final no lo tengamos que hacer por ley. Ah, no. Eso sí lo encuentro malo. Yo creo que... Yo creo que es malo para todos, hasta para las mujeres. Exactamente. Sí, señor. Las cosas impuestas son, en general, cuestiones que crean artificialmente mal. Yo, por ejemplo, yo veo acá el paneo que tenemos acá del productor recentista Chucky, el señor ahí de las cámaras, y falta una mujer. En cambio, en el programa anterior, está la Josefina Stavraokopouls, acá también falta una mujer. Exacto, tiene razón. Acá también falta una mujer. Siempre la estamos invitando, pero bueno, hoy día no se pudo porque hoy día acuerda que es sándwich. O sea, llegaron pocos. Claro. Tuve que venir hasta yo. Exacto. Claro. Bien. La actividad en el sector manufacturero de China se debilitó en abril con el PMI manufacturero que cayó a 51,4 puntos desde el 51,5 en marzo. Bueno, fue bien poca la diferencia. Esto después de una desaceleración en los pedidos de exportación. Otra señal de un menor crecimiento económico y en momentos en que un conflicto comercial entre China y Estados Unidos aumenta los riesgos. Chino, hablando de China, qué increíble aquí, ¿cuál podría ser tu visión de este señor? Que yo creo que tiene todo un plan estratégico ya, que lo montó desde que empezó a tirar los cohetes. Probablemente. Yo creo que esto no es nada al azar, sino que es una planificación para llegar a algo. Y yo creo que se ha ido logrando cierta tranquilidad en el mundo. En general los mercados lo demuestran. Hemos tenido un mes de abril en general todas las bolsas positivas. Estados Unidos hasta el viernes avanzando 1,2%. Europa en promedio un 3,5%. Asia liderada por Japón cerca de un 4%. Eso sí, y además tenemos el dólar fortaleciéndose. Después de un año en que el dólar había caído cerca del 4%, tenemos que durante el mes el índice del DQI, el conocido como el índice del dólar, se ha subido cerca del 1,2%, debilitándose el euro 1,5%, el 10,2%. El peso también. En general todas las monedas se han ido fortaleciendo, principalmente eso sí, ayudados por el alza que ha tenido la tasa interamericana, que ha subido cerca de 2,85% a cerca del 3% que está hoy día, 2,97%, y llegó a estar sobre el 3% la semana pasada. ¿Ya bajó el 3? Bajó el 3, sí. Yo diría que el jueves y viernes ya bajó y hoy día está cerca de 2,97%. Y el camino se ve continuando el alza, ¿no? Las proyecciones yo diría que son cerca de 3,10%, 3,15%, yo no las veo con tanta alza, esto va a depender cuántas alzas tengamos de la Reserva Federal, hasta el minuto se ven tres alzas más, una el próximo mes, otra en septiembre y una en diciembre, serían cuatro durante el año, que es más o menos lo que siempre ha proyectado el mercado. Ahora, la diferencia va a ser el próximo año, donde el mercado tiene cerca de 3 alzas, y ahí está un poquito diferente la Fed, que tiene 2. El próximo del 2019 podemos tener alguna diferencia, pero todavía queda tiempo para ver qué pasa. Oye, respecto a ese plan estratégico de Kim Jong-un, que, bueno, puso la amenaza a las bombas. Después, Trump lo empezó a incitar fuertemente. Después, como que de un rato para otro, dijo ya, voy a dejar las bombas, se junta en este viernes, jueves, fue un jueves muy especial. De la mano. Andan de la mano con el presidente de Corea del Sur, que nadie lo conocía. Exacto. Y hoy día puso el uso horario de Corea del Sur, junto con Corea del Norte. O sea, de ahora en adelante, está adelantando, retrocediendo media hora, no me acuerdo, porque estos países como del área más... Porque Venezuela también tiene media hora. Son los raros, digamos, de la media hora. Está diciendo que, bueno, puso el mismo horario que Corea del Sur. Y lo que va a pasar finalmente es que Kim Jong-un, yo creo que va a hacerse como una burbuja de protección final para su régimen. Y al final se van a terminar, de alguna manera u otra, no directamente como fue Alemania, digamos, que fue una cuestión violenta, sino que en un camino... Hacia... Hacia la fusión. Unificación. Unificación. Hacia la reunificación de las Coreas. Yo creo que eso ya en Kim Jong-un, diciendo lo que está diciendo y haciendo lo que está haciendo, lo tiene en la cabeza. Pensar que creíamos que era más... Si eso es lo que uno muchas veces prejuzga, pensar que creíamos que era más... Radical. Más radical y más tonto. O sea, una imagen de él que el mundo tenía de un gallo realmente loco, como un personaje de película... De esta película... De... ¿Cómo se llamaba esta película? Del espía inglés, que era uno con anteojos, que usaba una camisa, una como chaqueta, con la... Con el Jack de Inglaterra. Y era... Y el malo... El malo también era el mismo actor y que era pelado y usaba como... El de... Austin Power. Austin Power. Bien, chido. Austin Power. Eso. Entonces que este Kim Jong-un era el de... El malo de Austin Power. Y finalmente está siendo una figura reconocida el enano Rocket, como le puso el mismo Trump. Y el mismo Trump va a ser reconocido por este proceso. Pero si Trump ya hace como un mes y menos, hace como tres meses, un secretario americano estuvo conversando en Corea del Norte. Claro, hay todo un trabajo ahí... Anterior. Back office. Back office. De Trump. Que finalmente está logrando resultados que Obama... Uno queda nomás allá. Que simpático Obama, pero bueno para el bla, bla, bla. Y no era tan bueno para la acción. ¿Estáis de acuerdo? Es que... Fuerte el comentario, pero... ¿Ah? Fuerte el comentario, pero... Ojalá no me esté oyendo la Michelle. Gobierno de Chile retira decreto de terceras pistas en ruta 5 Sur y pone suspenso a ampliación de la vida, explicando que es necesario verificar los reglamentos y normas presentados por el administrador... la anterior administración. Esto tras el colapso histórico de la ruta 68 al término del fin de semana santo. Yo creo que no pone en suspenso la ampliación. Creo que es absolutamente necesaria. Yo creo que se va a revisar y se va a tratar de hacer algo mejor de lo que está propuesto, pero que pone en suspenso la ampliación de la vida me parece que es absolutamente inviable. Hay que hacerlo sí o sí. Yo creo que cualquier gobierno está de acuerdo en eso. Sí. Porque ahora son dos pistas en general. Dos pistas, sí. Y serían seis. O sea, no, serían tres y tres. Claro. Mira tú. Sí, esta es una noticia que nos afecta a todos. La Ruta 5 Sur mañana ¿irá a quedar la crema o no? ¿Cómo has visto que...? Dicen que salieron menos autos, pero yo veo Santiago bastante vacío. Sí. Claro que como son cuatro días la gente se puede planificar un poquito mejor saliendo un poquito antes. Yo creo que siempre hay que volver. Yo por lo menos siempre que salgo vuelvo a almorzar. Sí. Hay que llegar a almorzar y después dormirse la siesta para prepararse para la jornada. Porque si no, todo el fin de semana largo queda en el auto. Exactamente. Mario Marcela lo compulso por los 10 años de ingreso a la OCDE. En mayo del 2010 ingresamos. Dice que Chile ha ido avanzando en materia de transparencia. Marcel fue subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial del organismo y afirma que varias de las reformas que han seguido realizándose en materia de transparencia, control de conflictos de interés penalización de sobornos de la empresa han tenido como referencia buenas prácticas y recomendaciones de la OCDE. También dice que hay que recordar que la limitación del secreto bancario fue una condición para el ingreso. La famosa OCDE. Yo nunca he visto a alguien de la OCDE. Sí, han venido, no, tampoco, pero deben haber venido bastante el gobierno pasado. Es más pro... No, no, yo creo que todo fue que siempre nos hemos querido comparar con la OCDE y ahora no sé en qué estamos, pero... Yo me comparo, yo me comparaba con la OCDE y estamos muy lejos de decir hace rato. O sea, somos, en ciertos números quizás estamos por ahí, pero los países OCDE son son de otro nivel que nosotros todavía en un montón de materia. Bolsas europeas suben por fusión entre Sidesbury y Aftas que impulsa al sector minorista. Sidesbury se disparaba 20% en la abertura tras confirmarse la operación de 13.300 millones de libras con Aftas, la filial británica de Walmart. En cambio, Tesco, que se debía superar en cuota de mercado con el grupo resultante de esta integración, habría con caídas superiores al 2%. Hay una noticia ahí que reafirma, digamos, lo que hemos venido hablando acá en este programa y así se lo voy a decir muy por encima en este en este lunes sándwich que bajó. O sea, la inversión en corporal en retail está bajando. O sea, efectivamente ya el impulso, digamos, vamos a construir mobiles, tiendas y todo eso está desinflándose, dada la tendencia del online. Sí, pero nosotros estuvimos viendo una estadística en la oficina y la cantidad de tiendas que se abren en Estados Unidos son mayores a la cantidad de tiendas que se cierran. Yo creo que hay un... es por sectores en donde el sector retail ha ido disminuyendo sus locales. Yo creo que en ciertos moles que están muy lejos de la ciudad eso sí, pero lo que está más cercano... Eso están cerrando. Eso están cerrando, pero lo que está más cercano es más visual para que la gente vea los productos y creo que siguen abriéndose como digo, hay una estadística que hay... se abren más tiendas de las que se cierran en los centros de la ciudad, grandes ciudades americanas. Pareciera así como que el olor indica que también todas las tiendas tipo outlet como que también no van a andar muy bien, o sea, no están andando muy bien porque el outlet como que está más en internet. Exacto, pero el outlet ya uno lo compra todo por internet y lo puede después devolver fácilmente no acá, pero sí en varios países de la OCDE. Claudio Ibáñez el ex intendente que rechazó Dominga afirma hoy nuestra decisión fue profundamente técnica sobre la sentencia dice que solo se pronuncia sobre aspectos formales pero no hace referencias al fondo además plantea que el fallo en ningún caso cuestiona la decisión de la instancia regional y por lo mismo insiste en que la iniciativa no cumple con la ley vigente. Este es el ex intendente que definió a último minuto digamos cuando No, eso fue lo que estuvo en Coquimbo después fue al comité de ministros ahora hay que ver de nuevo qué es lo que dice este nuevo Que en este caso él definió o sea, él dirimió la decisión del comité que fue de un minuto a otro como que cambió de parecer Y por último T-Mobile Estados Unidos acordó el domingo adquirir su rival Sprint en una operación de canje de acciones valuada en 26 mil millones de dólares que unirá a los tercer y cuarto más grandes operadores de la telefonía móvil en Estados Unidos y seguramente deba atravesar un exhaustivo análisis regulatorio El acuerdo corona cuatro años de conversaciones entre ambas compañías y crea una operadora móvil con 127 millones de clientes que está que será un gran competidor para los líderes de la telefonía celular en Estados Unidos Verizon Communications y AT&T Bueno acuérdense que tenemos el whatsapp que es el más 569 61623701 y también en twitter arroba info privilegiada y revise todas las entrevistas en dunas.cl A veces esperar la cuenta de calefacción da escalofríos a fin de mes por eso mejor relajarse y vivir un invierno conveniente con las metrobolsas metrogas y ahorrar hasta un 50% en calefacción versus otros combustibles el tremendo dato cotiza hoy en metrogas punto cl da escalofríos en la cuenta de cada uno las metrobolsas las compraste no las metrobolsas te quitan el escalofrío te dan un poco más de calma algo fundada en 1773 CBRE o CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo presente en Chile desde 1999 CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país confíe en el corredaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE primeros en el mercado lo despido señor Allende muchas gracias por haberme acompañado esta vez te dejo los resultados de Estados Unidos que creo que es un punto a comentar después tiene que ir fuera a Santiago no precisamente a disfrutar del feriado sino que a trabajar exacto así que muchas gracias y nos estaremos viendo que le vayamos bien buen viaje gracias con Entel desde hoy todos juntos si tienes un plan desde 25.990 obtén un 50% descuento en planes adicionales de igual o mayor valor en Entel el fondo independencia rentas inmobiliarias el 2017 tuvo una rentabilidad bursátil de un 55% superando casi el doble de la rentabilidad del IPSA adquiera cuotas con su corredor de bolsa y en BCI empresarios bci.cl empresarios puedes ver cómo acceder a un crédito comercial en línea en BCI en bci.cl empresarios además puedes contar con una tarjeta de crédito que te permite pagar las contribuciones y el impuesto con tres o seis cuotas sin interés lo cual ayuda mucho bien estamos en estudio ahora con Sebastián Valdivieso gerente de inversiones de Cochrane Capital vamos a a conversar porque mañana reporta Apple y lo cual para mí es un question mark gigante de lo que pueda llegar a pasar Sebastián gracias por venir ¿cómo estás? Hola Cristian ¿qué tal? Oye cuéntame cuéntanos un poco ¿qué es lo que se espera de los resultados de Apple en este trimestre primer trimestre que como que deja de ser un hiper fenómeno de crecimiento hace un ratito o sea como que ya empieza a olerse como una vaca lechera pero siempre está la duda pero bien lechera digamos porque en verdad se espera un crecimiento de las ventas en 16% lo que paga una compañía como esta es un mérito diría yo seguir creciendo a tasas bastante altas de dos dígitos las ventas deberían ser o lo que espera el mercado es que sean de 61.200 millones de dólares como decía un 16% respecto del año pasado en términos de utilidades se esperan 2,69 dólares por acción lo que significa un 28% de aumento en las utilidades muy meritorio y en ese sentido parece ser claro una vaca lechera como dices tú pero que tiene bastante pagar lo que preocupa algo a los inversionistas por supuesto es como siempre el producto estrella que hemos venido hablando hace varios años y que varias veces he comentado que en buena medida el reporte de Apple significa el reporte del iPhone y es este teléfono que es el producto estrella que representa el 60% de las ventas de la compañía todavía y por lo tanto es por supuesto donde más se focaliza el mercado se espera en venta de 53 millones de iPhones lo que es solo 2 millones de teléfonos más que el año pasado ahí hay un crecimiento evidentemente que es mucho más bajo y ahí es donde se preocupa el mercado porque piensan que el iPhone no está teniendo el resultado esperado sobre todo el iPhone X que es el producto que fue lanzado el año pasado y que en rigor digamos es el bueno no en rigor es el tope de línea de todos los productos lanzados el año pasado se lanzaron el iPhone 8 el 8 Plus y el iPhone X pero el iPhone X es el producto de más alta gama y este teléfono al parecer está siendo decepcionante en términos de otros productos voy a decir antes de abondar un poco en el iPhone el iPad se esperan 9 millones de ventas o sea 9 millones de iPads vendidos lo que significa un crecimiento plano no está decreciendo pero tampoco está aumentando el iPad hace rato está relativamente estancado en los Macs se esperan 4 millones de Macs vendidos también el crecimiento es plano ahí y donde hay sí una buena fuente de crecimiento para Apple que hace rato que viene que lo vengo comentando con ustedes es en los servicios los servicios se refiere a Apple Store Apple Music Apple Pay entre otros servicios y también se refiere a otros productos otros productos son como Apple Watch o el HomePod que fue lanzado también el año pasado si no me equivoco pero es un producto también relativamente nuevo en este segmento en esta categoría de servicios y otros productos el crecimiento se espera de 19% hasta 8.400 millones de dólares es decir ya las ventas que tienen ahí son atractivas del total de 61.200 millones de dólares que se esperan de la compañía en total 8.400 millones serían en servicios y otros productos por lo tanto ya es significativo entonces un crecimiento de 19% es importante importante para la compañía porque se está haciendo un cambio un poco estratégico de largo plazo en el modelo de negocio de Apple en el sentido de que ya hoy día la compañía está focalizándose un poco menos no es que lo esté desestimando sino que está focalizando un poco menos en la venta de hardware que es iPhones que se yo iPads Macs que es esencialmente hardware y desarrollando un poco más el área de software que son todos los servicios el servicio es esencialmente software bueno salvo cuando referimos por supuesto al Apple Watch el HomePod que todavía sigue siendo hardware pero este cambio en el modelo significa que Apple está tratando de capitalizar la base de usuarios que tiene Apple entrega este dato de cuál es la base de usuarios activa que tienen cada dos años la última actualización la hizo este año 2018 en febrero después del reporte de utilidades del cuarto trimestre y esta base de usuarios llega hoy día a 1.300 millones de usuarios 1.300 millones de usuarios que hoy día usan ¿qué significa la base de usuarios activos para Apple? significa los usuarios que tienen iPhones iPad y Macs esencialmente activos en actividad en uso se estima que hay 1.300 millones entonces de usuarios de Apple y eso significa que Apple está tratando de capitalizar esa enorme base de usuarios a través de los servicios porque si tú los captas y logras su fidelidad a través de los servicios es más probable que después renueven el hardware con la misma compañía ahora aparte del IOS digamos que es el servicio como el sistema operativo de Apple el cual es gratis el sistema operativo de iPhone y de iPad y el OS X es el de los Macs claro el tema es que yo por ejemplo como usuario de iPhone no he visto nada que sea atractivo digamos como en el área de negocio que tú estás diciendo como que están tratando de sacarle provecho estos 1.300 millones de usuarios de Apple yo por ejemplo como usuario no tengo la experiencia de decir ah voy a usar este servicio exclusivo de Apple exclusivo de Apple incluso Apple ha dicho en toda esta polémica que se armó también con Facebook de que ellos no utilizan la información de sus usuarios y que no pretenden utilizarla entonces ¿por dónde irían los tiros ahí de lo que dice Apple para efectivamente cambiar o switchear un poco de ser solamente un fabricante de hardware a que aprovechar estos 1.300 millones de usuarios? en primer lugar porque Apple no depende de la publicidad como Facebook por eso es que ellos no usan o no necesitan o lo que dicen por lo menos no necesitan usar los datos privados de los usuarios para venderlos a compañías de marketing digamos entonces en ese sentido claro no los tocan porque ellos no su modelo no está basado en el marketing ni en la publicidad ellos utilizan el foco de los servicios se refiere a primero que nada el OSX o el IOS que son los sistemas operativos son la base sobre la cual se construye todo lo demás lo que realmente tú compras porque claro la gente no paga por el sistema operativo usualmente por lo menos que yo sepa no se paga ni OSX ni en IOS pero lo que sí paga son los servicios que tú contratas a través de el App Store por ejemplo donde muchas aplicaciones son gratis pero otras muchas son pagadas de hecho usualmente hay una versión gratis de una aplicación pero si te gusta mucho tienes que tener una versión pagada y ahí es donde viene el revenue usualmente eso está desarrollado por terceros no es Apple el que desarrolla las aplicaciones pero ellos proveen de la base de la plataforma que es el sistema operativo y de las facilidades tecnológicas etc. para que los desarrolladores construyan estas aplicaciones que son las que tú contratas y de ahí viene la fuente de ingresos cuando tú pagas la suscripción hay una parte que llega al desarrollador de la aplicación y otra parte que llega por supuesto a Apple y ahí viene el crecimiento otras aplicaciones donde si pagas y donde hay fuerte ingreso para ellos Apple Music que si bien es más chico mucho más chico que Spotify como lo hablábamos hace unas semanas atrás cuando Spotify salió de la bolsa Spotify es el rey un poco en la música streaming pero Apple es el segundo más importante hoy en día yo creo que Google va a ser otro importante cuando saque un servicio de YouTube que se llama YouTube Remix que es el otro que podría proveer música y que podría ser un fuerte competidor pero por ahora no lo ha lanzado con fuerza y por lo tanto el segundo competidor en términos de música streaming es Apple Music entonces ahí también tiene fuente de ingreso y así tú vas sumando Apple Pay y otros servicios en donde si hay fuente de ingreso ahora que tú no lo uses bueno ok pero eres un usuario de los 1300 millones y hay un montón de otras personas que si están ocupando estos servicios y de manera creciente y de ahí viene la fuente o sea el crecimiento de 19% que se esperaba este triunfo oye y hay también una parte que está yo no lo sé bien pero por ejemplo cuando Steve Jobs lanzó el iPhone 1 él dijo que él le iba a cobrar por el tránsito que se generara por ejemplo a las compañías telefónicas un cierto monto digamos por el usuario de iPhone con respecto a la línea que estén utilizando era un modelo de negocio más o menos nuevo ahora eso mismo por ejemplo se ha visto o se ha dicho que Apple le puede cobrar a Netflix si es que bajan la aplicación en el teléfono o en el iPad por el tránsito generado a partir del usuario de Apple sí y también eso está metido también en esa línea de negocio y también le cobra a Google lo que se llama Traffic Acquisition Cost que es este cobro por el tráfico que se genera a través de sus dispositivos tienen un modelo en donde le cobran por ejemplo a Google Alphabet de hecho es uno de los principales fuentes de ingreso para Apple en esa línea en ese aspecto del negocio ¿por qué Alphabet no le dirá oye ¿por qué te voy a pagar? o sea si el usuario de Google quiere usar Google ¿por qué le paga a Apple para que no se lo bloquee? yo creo que hay una cosa complementaria similar a como en muchos otros negocios como en un supermercado tiene un negocio digamos o establece un acuerdo con una compañía con un gran productor de qué sé yo de lo que fuera uno ofrece la plataforma para ofrecer los productos el supermercado digamos y el otro tiene los productos ambos se necesitan el productor necesita la plataforma y la plataforma necesita los productos creo que es algo similar yo creo que aquí Google necesita de Apple necesita la plataforma de 1300 millones de dispositivos dándose vuelta y Apple necesita tener a Google por supuesto así que es un acuerdo pero finalmente en donde se genera este negocio en donde Apple recibe una parte de lo que Google genera porque ambos se necesitan igual que como decían otras plataformas en donde el productor necesita a la vitrina que es el supermercado o el qué sé yo la tienda de retail etcétera ambos necesitan el uno del otro bueno ahora lo que se espera entonces son 2,69 dólares 2,7 dólares por acción sí por acción que es un 28% de crecimiento un 28% cuál es tu tu pronóstico esto es mañana en la tarde mañana después del cierre de la bolsa mañana es abierta la bolsa por si acaso para los que no que tengan dudas porque mañana es primero de mayo pero es el día internacional de trabajo pero en Estados Unidos no corresponde eso porque es el labor el labor day de ellos es en septiembre es un detalle para los que tenían dudas sobre si es mañana es mañana el reporte de Apple después del cierre del mercado yo creo que Apple va a reportar es posible que tenga un resultado un poco mejor de lo esperado creo que va a haberse beneficiado de la baja que ha tenido el dólar en los últimos meses y eso le permite aumentar lo que se llama el ASP le llaman a ellos técnicamente que es average selling price que significa precio promedio de venta de sus productos dado que el dólar ha caído eso permite que el ASP suba en comparación al año pasado y en consecuencia Apple podría tener un resultado levemente mejor que lo esperado lo del iPhone X creo que hay que mencionarlo porque el iPhone X es probablemente o va a ser uno de los elementos clave en el reporte es posible que sean ventas relativamente decepcionantes tenía el número de cuánto esperaban vender o no de iPhone X no de 53 millones sé que se esperan 53 millones de teléfonos en total lo que implica el X el 8 el 8 Plus y si no me equivoco también los otros teléfonos que todavía están a la venta como el 7 el 7 Plus y qué sé yo pero el desglose con el iPhone X no lo tengo creo haber visto en algún lugar que se esperaban en torno a 12 millones de teléfonos en iPhone X ahora qué es lo que hay que decir a mí me parece que es importante respecto al iPhone X como análisis respecto de esta preocupación que existe por las bajas las ventas que se está viendo principalmente por los por los proveedores de Apple por ejemplo Samsung competidor directo de Apple en los teléfonos pero Samsung también es proveedor de Apple Samsung le entrega le da o provee a Apple de las pantallas las pantallas OLED que ocupa el iPhone X son de Samsung y Samsung ha reportado que la demanda por pantallas OLED ha disminuido eso probablemente entonces está donde los inversionistas empiezan a hacer a unir los puntos y darse cuenta que Apple está vendiendo poco en iPhone X y se espera que haya una baja en la producción ¿qué es lo que ha pasado con el iPhone X? yo creo que el iPhone X se adelantó un poco al tiempo que viene y es posible efectivamente que puede hacer un fracaso inclusive en el sentido de no vender tan espectacularmente como se esperaba igual está vendiendo una cantidad importante de teléfonos pero no tanto como esperaba el mercado y quiero comparar esto porque me pareció interesante cuando estuve mirando un poco la historia de Apple porque hay varios pesimistas hay varios que están diciendo que Apple en verdad ahora va a caer porque el iPhone X en realidad no solamente el iPhone X está cayendo en sus ventas sino que se espera que las ventas totales de los smartphones empiecen a decaer porque se dice que el mercado de los smartphones está saturado básicamente y yo recuerdo y yo recuerdo y en paréntesis una de las cosas que se le critica al iPhone X es el alto precio alto precio para un mercado que está saturado y que ofrece el iPhone X ofrece básicamente mucho hardware para lo que se usa hoy la gente no necesita la tanta capacidad que tiene el iPhone X que tiene esta capacidad de inteligencia artificial pero nadie usa o no hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial etcétera yo estuve mirando un poco la historia de Apple y miraba lo que fue el fracaso del computador Lisa que es la época de Steve Jobs y fue uno de los proyectos que él más trató de ir adelante y le provocó grandes problemas con el directorio etcétera el computador Lisa en su momento era un computador carísimo y que tenía se dice muchos análisis dentro de los análisis que se hacen sobre el por qué fracasó este computador es porque tenía demasiado hardware digamos era demasiado potente era demasiado adelantado para lo que se necesitaba en la época y tenía y era un precio demasiado alto en ese tiempo los computadores costaban carísimo y Lisa costaba en torno a 10 mil dólares el computador Lisa yo miraba una cosa que llega a dar un poco de risa porque hoy día un computador más o menos estándar de casa puede tener entre de capacidad de gigabyte RAM tiene entre 8 y 16 gigabyte RAM eso para traducirlo para el computador Lisa significa entre 8 mil y 16 mil megabytes RAM una de las cosas que se le criticaba a Lisa en ese momento es que tenía demasiado RAM para lo que se necesitaba los usuarios no necesitaban tanto RAM ¿sabes cuánto tenía el computador Lisa? un megabyte de RAM hoy día un computador de casa tiene entre 8 mil y 16 mil megabytes de RAM el Lisa tenía un megabyte y se consideraba que era demasiado adelantado que no tenía necesitada eso que era muy caro bueno igual fue un fracaso fue un fracaso comercial pero la visión fue correcta entonces ¿qué es lo que yo creo? ¿y qué vino después de Lisa? el Macintosh y el Macintosh sí bueno después de un comienzo un poco turbulento pero después finalmente agarró y Apple después ha venido creciendo muy significativamente lo que quiero decir con esto es que el iPhone X puede ser un fracaso puede que se haya adelantado porque sea muy caro porque el hardware sea demasiado para lo que se necesita hoy pero lo que sí creo que está bien es que Apple se está posicionando como una compañía líder en este desarrollo de un hardware más potente para lo que viene ¿qué es lo que creo que viene importante en el presente inmediato y en el futuro cercano? vienen cuatro grandes cosas una es la inteligencia artificial eso se va a instalar eso solo es cosa de tiempo que tiene como un componente la realidad aumentada otro de los elementos que viene la realidad virtual y el internet de las cosas todo eso va a requerir entre otras cosas también va a requerir una gran cantidad una gran capacidad de procesamiento de datos y esa capacidad de procesamiento de datos solo va a estar dado por estos hardware muy potentes entonces puede que el iPhone X puede ser un fracaso hoy día puede que sea un fracaso comercial pero no por eso vamos a dejar de necesitar más y más capacidad o sea los que creen que ya se saturó el mercado que ya no hay mucho más para donde crecer no, yo creo que están equivocados yo creo que la tecnología va a seguir desarrollándose la capacidad de procesamiento de datos va a seguir aumentando porque va a ser necesaria para estos grandes cuatro fenómenos que vienen adelante los autos que se manejan solos van a tener que manejar una inmensa cantidad de datos tienen cámaras 360 que tienen que manejar una inmensa cantidad de datos solo esa tecnología va a necesitar computadores muy potentes y en ese sentido Apple puede que se haya adelantado con el producto iPhone X pero después podrá lanzar otro producto con estas capacidades por lo tanto yo creo que no está saturado el mercado y tiene mucho más para crecer oye finalmente Sebastián que también queríamos conversar bueno la conclusión es que da lo mismo si es que están ahí o no pero Apple en el largo plazo en el largo plazo puede caer puede caer en el corto perdón voy a decir en el corto plazo puede que mañana martes puede que caiga puede que haya una decepción porque el iPhone X efectivamente no haya vendido mucho y que la compañía diga que va a recortar aún más la producción del iPhone X para el próximo trimestre y el inversionista de corto plazo los traders de muy corto plazo digan no vendamos Apple porque hay que estar corto pero yo creo que en el mediano y largo plazo Apple se va a volver a recuperar porque creo que tiene muchos fundamentos para un mercado de una industria en general que se viene desarrollando cada vez más y creo que va a haber todas estas cuatro grandes fuentes que decía antes la inteligencia artificial la realidad aumentada la realidad virtual y el internet de las cosas va a significar una gran cantidad de procesamiento una gran necesidad de procesamiento de datos que va a requerir todos estos adelantos tecnológicos que da plantación de hoy día Oye, perfecto finalmente en dos minutos ¿qué pasa con Tesla? que ha estado ahí bastante cuestionada y va a seguir cuestionada las grandes cosas que hay que fijarse en el reporte de Tesla son ¿qué tal va su producción del modelo 3? el modelo 3 es este auto de producción masiva que ha iniciado Apple o sea, perdón Tesla el modelo 3 no ha logrado las cuotas de producción que se había fijado la compañía la compañía lamentablemente tiene un proceso en donde genera muchas expectativas y decepciones después cuando Elon Musk normalmente no puede cumplir las metas se ha puesto una una meta para para el segundo trimestre de este año que es de alcanzar la producción de 6.000 autos a la semana y esa meta pareciera difícil de lograr para la compañía así que veremos qué tal está en términos de producción hoy día para ver si es que realmente los inversionistas pueden recuperar algo del optimismo porque mientras tanto no puede cumplir las cuotas de producción sigue quemando buena parte de su caja sigue con problemas de liquidez y muchos inversionistas creen que Apple o sea perdón Tesla se va a ver forzado a levantar más capital este año Elon Musk dice que no pero el mercado está escéptico y eso es uno de los temas que hay que mirar en términos de su resultado en términos de número se espera una pérdida de 3,28 dólares por acción lo que es mucho mayor a la pérdida del año pasado el año pasado perdió 1,33 dólares por acción así que ahora estaría virtualmente acercándose a triplicar las pérdidas pero se espera un aumento significativo en las ventas porque el año pasado vendió 2,700 millones de dólares y este año se espera que venda 3,300 millones de dólares por lo tanto un aumento de en torno a casi 20% de las ventas veremos si es que cumple eso pero lo más importante más que el número mismo va a ser qué tal está la producción del modelo 3 y qué tal está la posibilidad o cuál es la posibilidad de que Tesla tenga que levantar capital este año o no esos son los elementos a mirar en ese reporte yo por ahora me mantengo neutro en Tesla en el largo plazo me gusta pero por ahora también creo que Tesla es de alto riesgo mucho más riesgoso que Apple yo creo que sí tiene más posibilidades de caer puede estar muy volátil muy bien Sebastián Valdivieso muchas gracias Sebastián Valdivieso Inversiones de Cochrane Capital como siempre están muy eruditos en su materia yo les voy a decir si estás pensando en cómo prepararte para el futuro tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que el futuro solo te preocupes de disfrutar son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo descubre todos los proyectos en almagro.cl Slash Inversionistas Almagro Vivir Superior llegó el otoño definitivamente hay que ponerse un suéter ahí están los suéteres de Brooks Brothers fabricados con lana merino australiana lana totalmente premium y de calidad superior un suéter completamente diferente a lo tradicional hay 6 tiendas Brooks Brothers en Santiago y está también Brooks Brothers punto CL ya no te preocupes más por tu jubilación elige rentas vitalicias en Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo dedica tu tiempo a lo que más te importa Euroamérica un buen consejo siempre vamos y volvemos así es en el congreso no se llegó a acuerdo por la y en otras noticias anoche varios jugadores insultaron al árbitro y se tomaron hola papá hola mi amor ¿hoy puedes venir más temprano del trabajo? no sé si puedo por algo importante porque quiero jugar contigo ah sí claro que puedo hija ¿cómo no vas a poder? no puedo ir a la noche ya espérame la vida está llena de buenos momentos aprovechalos y no dejes que nadie te detenga Euroamérica un buen consejo siempre qué lindo es cuando la familia disfruta de lo mismo el papá ama el rock la mamá ama el rock la hija y el hijo también qué lindo es cuando todos disfrutan la misma canción y el mismo solo de guitarra el mismo disco ¿y el plan? desde hoy todos juntos con el mismo plan si tienes un plan desde 25.990 pesos obtén 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor entel más información en entel.cl con mcc no tendrás que elegir tenemos para ti lo mejor de los dos mundos una boutique financiera con un servicio cercano y local junto al respaldo y seguridad del grupo itaú el banco global de latinoamérica contáctenos en www.mcc.cl Tienes una propiedad CBR primeros en el mercado comencemos el test de Rocher ¿qué ve en esta mancha? ve y en esta otra son tantos los empresarios que duermen tranquilos gracias al crédito comercial en línea BCI que las ovejas buscaron una nueva ocupación actualiza la información de tu empresa y accede tú también a este y a todos los productos en línea en www.bci.cl slash empresarios y pasa de estar preocupado a estar siempre preparado infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl para más información visite www.bci.cl slash empresarios independencia AGF líder en rentas inmobiliarias administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo independencia rentas inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad diversifique su cartera de inversiones infórmese en www.independencia www.independencia-medio-sa.cl ¿Y? ¿Cómo te fue con el directorio? A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas aumentar en un 80% el top of mind 60% la awareness y un 90% de engagement ¿Y el presupuesto? 20% menos que el año anterior Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples Si piensas en publicidad Abbas Group conectando marcas con personas Abbas Group.cl Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones Es disfrutar haciendo lo que quiero Es sentirse libre Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo Conoce más en almagro.cl slash inversionistas Almagro vivir superior Con MSC no tendrás que elegir tenemos para ti lo mejor de dos mundos profundidad local y calidad global profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio respaldado por equipos de estrategia e inversión de vasta experiencia local e internacional MSC una empresa Grupo Itaú el Banco Global de Latinoamérica Los problemas cotidianos de uno en casa en el trabajo en la necesidad en el día a día los medios digitales y sociales son espacios para conectar con servicios y buscar soluciones Twitter, Whatsapp Facebook, LinkedIn las marcas deben estar donde las personas están el desafío es tan saber cómo conectar y para eso también está el CRM es vital para entender a tus consumidores y conectarse con ellos contacte a avasgroup.cl para aprender de todo esto y poder optimizar su presupuesto de marketing vamos a ver con José Baeza de Santander Corredor de Bolsa ¿cómo estás José? buenos días ¿y tú? bien pues te tocó a ti y veo también ¿cómo está la oficina? sí veo un día bastante lento en verdad para ser honesto ¿a qué capacidad están? estamos a ver de los cuatro y trabajamos viendo directamente clientes institucionales y operaciones somos tres pero sobra uno ah ya ya está muy lento el día ya perfecto váyase más temprano entonces sí ojalá Dios quiera pero igual la bolsa cerró a las cuatro así que también estamos menos capeados por ese lado hoy día es día normal bueno ¿cómo se ve hoy día la apertura a nivel local e internacional José? acá estamos positivos en general a pesar de ser un día lento igual estamos al alta un 0.13 está pasando el Ipsa en este minuto bastante en línea con los mercados extranjeros Europa en general casi todos sus países salvo Alemania que cae marginalmente un 0,03% tenemos todos los otros países en verde 0,34 arriba Inglaterra Francia 0,25 arriba los futuros norteamericanos un 0,50 más o menos perdón arriba entonces en general se vislumbra un día positivo pero lento ya por ejemplo en acción en Chile solamente han trazado 277 millones de pesos lo cual no es nada relativamente significante para esta hora Oye, mañana en Europa también es feriado ¿o no? Sí en todo el mundo menos en Estados Unidos Estados Unidos es el día del trabajo si no me equivoco lo celebran el primer lunes de septiembre algo así que marca un poco el fin de las vacaciones el resto del mundo primero de mayo Y en Asia también es día del trabajo entonces y se tomaron el stand-up al parecer porque hoy día el Nikkei y la bolsa de China estuvieron cerradas Sí, así efectivamente el único que está abierto fue Hong Kong que es bastante curioso porque Hong Kong si bien está dentro de China abrió y la bolsa de Shanghai estuvo cerrada pero sí se tomaron el sandwich fueron un poquito más visionarios pero también estuvo positivo el único mercado importante asiático que estuvo abierto que fue Hong Kong cerró un 1,74% arriba un día bastante bueno para estar abierto así es hoy el dólar abriendo al alza también abriendo al alza en general en línea con la apreciación del dólar a nivel global acá estamos un peso más arriba que el cierre del observado el viernes está pasando 608,91% pero también así como lo que está pasando con las acciones hay poco monto transado por el lado de la ida ok José que tenga un buen día y un excelente feriado mañana igualmente que estén muy bien gracias hablamos José Baeza Head of Equity Sales de Santander Corredor y Bolsa nosotros nos empezamos a despedir en este día especial a la hora y media va a estar Fernando Zavala también con un programa especial para feriados para sandwich en realidad y así que nos vamos y estamos redebutando el día también miércoles a las 9 de la mañana que estará de vuelta en disensión muy buenos días